bueno aquí vamos a mostrar lo que compré en la tienda esta tienda es la p3 y compré un montón de cosas pero quería mostrarle lo que compré bueno este le saqué el precio no me acuerdo cuánto me costó este max estudio talla pequeña está súper súper bonita y siento que me queda bien me gusta like es súper fresquita también talla pequeña este también quiero mostrarle el que me compré me pareció hermoso esta marca donna rico y el precio estaba 7.99 tengo que mencionar que todo estaba al 50% de descuento por lo tanto lo que me costó esto fueron 4 dólares está hermoso tiene una manchita acá pero yo creo que es fácil de sacarla no se ve que es una mancha complicada vuelve a caer pero está súper bonito está más de la cadera de un manchito de abajo me parece bello yo no tenía vestido rojo así que esta ha sido una buena adquisición también encontré esta blusita que está al revés ahora sí que es fresquita para el verano azul marina la marca es philosophy 3.99 y estaba al 50% descuento o sea me costó 2 dólares está súper súper fresca me gustó y la manga es súper bonita es súper bonita este encaje y te queda queda súper bien me encantó la siguiente es esta lusita que la marca es banana republic me costó bueno el precio era 5.99 con el 50% descuento esta lusita está hermosa me gusta independiente que estas telas se se arruinó un poquito bueno no cuesta nada plancharla yo las plancho pero son súper frescas me encantan y el color está divino me encanta me encanta me encanta me encanta bueno siguiente tengo este otro vestido que es ya bien veraniego con unos aquí botoncitos frente estos bolsillos están de adorno realmente el nuevo bolsillo pero sé que se ve tan como día ese día fue el día el rojo pero se siente tan cómodo y fresco que me encantó saben a esta marca es no la veo no veo marcas pero déjenme buscar mis lentes que me hice donde los dejé y esta ya m no sé qué marca es a forever 21 me costó estaba a 7 dólares 350 con el 50% y me encantó se ve súper 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 bonito no cuando me gustó y además que el tipo de estas telas son son fresquitas para el verano porque aquí hace tanto calor que no dan ganas de ponerse cosas y muy muy apretado jeans yo creo que no es mucho la sudadera el siguiente vestido es este que también es otra belleza hacer precioso me gusta mucho 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 la marca es j.cru tiene cosas muy bonitas no es mi marca favorita para la reventa para nada pero tiene marcas que me gustan mucho el precio era 9.99 pero estaba a 50% descuento y por lo tanto me salió 4.99 pero está de hecho la tela también está de ella me encantó está súper súper bonito el siguiente vestido este Ivanka Trump aquí está la marca Ivanka Trump ella hace cosas bonitas me gusta el tipo de vestido que usa ella ella tiene un corte muy elegante y me gusta el estilo de sus líneas de ropa estaba en 8 799 fue a un 50% descuento y se ve súper lindo blanquito se ve bellísimo súper coqueto me parece a mí siguiente un pantalón este pantalón a mí me gustan mucho estos pantalones por qué son súper frescos pero al verano especialmente yo que tengo que andar por todos lados y el calor es insoportable aunque este pantalón está grande pero como a mí me gusta también coser yo lo voy a achicar y lo voy a poner para para mi gusto este pantalón es solita se llama la marca como que ven solita es talla large por eso que me queda grande no tengo esa talla solita y me costó dos dólares pero me gusta porque es azul primero y dos porque son sumamente fresquitos este tipo de pantalones y además se ven bonitos los combinan bien y se ven súper súper bonitas me gusta el siguiente la siguiente la siguiente prenda es de splendit splendit es 100% algodón lo que me gustó de esto fue este vuelo de acá se ve súper bonito diferente a mí me gustan las cosas que son diferentes el precio fue de 3.99 y esto estaba también al 50% de descuento o sea me salió 2 dólares y está bonito el algodón está rico y por el verano estaba súper súper fresquita me gusta, me gusta la siguiente prenda es de king and kami y me costó 1.50 tiene estos bolitos aquí al lado esto es para cuando tenga que salir, poderme informar alguna parte aquí sé que tenía algo pero era lo que tenía enganchado sea informal y necesite ir a trabajar hacer alguna cosita me gusta, me gusta mucho está y tiene partes así brillantitas está bello, me encantó y es algodón que es lo más importante verano hace muy muy desagradable el calor con cosas que no son de algodón eso lo aprendí con el tiempo porque antes yo ni me preocupaba esas cosas bueno este es un pantalón banana republic talla 4 está nuevo con etiqueta me costó el 50% o sea 8 dólares y 8.50 y lo que me gustó este pantalón es este detalle de la línea negra de aquí al lado se ve súper especial especialmente miren la parte de abajo está bien bonito me encantó los bolsillos son de estos así como de pantalón de traje que realmente están de adorno porque no son bolsillos realmente tiene pinzas al frente con dos bolsillos que tampoco son bolsillos tampoco ah bueno si se pueden abrir pero creo que yo no los voy a abrir me gusta así está bien bien bonito me gustó el estilo claro a ver que planchanos están muy arrugados pero a mí me parecen súper hermosos el siguiente me compré a la parte de arriba un traje de baño tengo una falda que es de traje de baño que es roja con puntitos y me faltaba un tap la parte de arriba y esta me encantó la verdad que se ve bien bien bonita esta es de la marca Tommy Bahamas que esta es una buena marca especialmente para la reventa especialmente la marca de ropa de hombre ok y es cara estaba 4.99 me costó 2.50 con el 50% de descuento y se nota que es buena calidad y se ve súper bonita puesta me encantó me encantó muy bonita creo que hacía una buena adquisición también me compré estos no sé cómo le dicen ustedes yo en mi país le digo pantalones deportivos lycra así le llamamos la verdad que a la hora de elegir no mucho me fijo en las marcas yo lo que me fijo es que a mí me guste y si me gusta estoy feliz esta es talla M y me costó 4 dólares es corto de tiro me llega como a las caderas pero está cómodo ya que yo trato de salir a caminar los trato y con mi esposo salimos a caminar cuando podemos las tardes cuando llega después el de su trabajo esta siguiente camiseta digámoslo así es marca express lo que me gustó fue el estilo de las mangas a mí siempre yo busco estilos diferentes tiene que ser diferente y me gusta esto me costó 2.50 porque estaba al 50% descuento descuento y fíjense que me encantó se ve súper bonita súper súper bonita y el color ni hablar me encanta me encantan ese tipo de cosas también encontré esta mochilita la marca es Ticna Nello es una marca italiana está un poquito usadita pero yo tengo color negro para renovar el cuero la piel me gusta porque es una mochilita se siente cómoda al llevar es de piel porque siempre trato de liquidar pero hace piel porque duran más definitivamente duran más y tienes un buen espacio aquí adentro déjeme este lo abro tienen un buen espacio para guardar cosas ¿ven? y son más durables a mí me gusta tener este tipo de cosas me costó estaba en 3.99 más el 50% de descuento o sea sería me costó 2 dólares esta carterita y estas carteritas son de una marca italiana y valen mucho mucho más caro si tú las compras nuevas esta blusita la encontré bellísima me encantó la marca es ay a ver si la veo déjeme poner mi mente a ver si la veo es de Eva Franco claro Eva Franco nos dice cuánto costó nos dice que es 21 dólares 21 dólares costaba el precio real y me costó 4 dólares pero se nota una tela rica grosa y tiene su cinturón y se ve hermoso a mí me encanta este estilo así que se ve la costadita hasta la cintura y salgan una cosita así levantada está bellísimo 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 me encantó este top otra cosa más que les quería mostrar que la tengo por allá y me esperan un segundo y lo busco es otra cartera que también compré acá ahí en la tienda que no la había traído que es de la misma marca de la mochila que le empostré es un tic nanelo y este cuero es como un color blanco infierno y me costó bueno estaba 14.99 y con el 50% de descuento está bella yo no tenía carteras así blancas y tiene aquí espacios abiertos para donde poner tu billetera tu dinero y aquí es súper espaciosa y lo que me gustó de todo esto es que me la puedo poner cruzada a mí me gusta mucho llevar las carteras cruzadas como salgo mucho y voy a la tienda de segunda mano a comprar me gusta mantenerlas aquí porque me siento más libre no tengo que estar tan pendiente de llevar mi cartera aquí del hombro así que a mí se me hacen súper útiles este tipo de cartera cruzada además yo no tenía este color y también es de piel que por supuesto es lo que yo busco de piel porque duran mucho más lo mismo los zapatos duran mucho más y están mejor hechos como son de piel porque son de una mayor calidad así que bueno esto es todo el haul y me voy a estar probando algunas cositas para que ustedes la vean la vean y la vean la vean ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!